Muchas personas preguntan cómo crear un curso online si no dominan un tema específico. La respuesta es que, para crear un curso online no necesitas ser experto en un tema, sino saber más que la persona a la que le vas a enseñar. Creer que no sabes lo suficiente es muy frecuente, pero aquí te voy a decir cómo esto se puede solucionar fácil. 1. Muchas de las cosas que necesitas aprender es el feedback que recibirás de tu audiencia. 2. Pregúntale a tus amigos o familiares. Y en base a eso, planifica tu curso. 3. Busca cursos similares y ve cómo lo hacen los demás, no para copiar sino para modelar. Por otro lado, si tienes algún conocimiento, habilidad o experiencia en algún tema y quieres monetizarlo a través de un curso online, y crear una buena oportunidad de negocio, en este vídeo que te voy a dar importante información. Existen muchas formas de ganar dinero por internet, pero lo que más está teniendo auge es la creación de cursos online. 4. Muchos emprendedores, creadores de contenido y conocedores de marketing digital quieren dar a conocer sus productos y servicios, compartir sus experiencias, conocimientos y habilidades con el mundo. 5. Las condiciones actuales a nivel mundial, la necesidad de encontrar nuevas vías de ingresos, hacen que crear cursos online esté experimentado un boom inaudito. 6. Además de que los usuarios con necesidad de aprender se benefician de estos tipos de formación online, los emprendedores, creadores de contenido y expertos en marketing encuentran en esta actividad una excelente oportunidad de generar ingresos. 7. Un dato muy importante a favor de los cursos online es que los expertos aseguran que se enseña un conocimiento más práctico y se desarrollan habilidades de manera más efectiva que en la educación tradicional. 8. Por lo tanto esto aumenta la credibilidad de los aprendizajes logrados, y se toman muy en serio las certificaciones obtenidas de forma online. 9. Pero el problema es que mucha gente no sabe cómo crear y vender su curso online, y aunque en internet abunda mucha información sobre este tema, no toda es confiable. 10. Existe mucha frustración en las personas que quieren crear y vender su curso online, les abruma encontrar demasiada información que les parece muy difícil o imposible lograrlo. 11. Pero no te preocupes tanto que para que no sigas buscando más, te voy a dar algunos tips que te pueden ayudar mucho para crear tu curso online y te darás cuenta que no es tan difícil como parece. 11. Para dar el primer paso necesitas lo siguiente. 12. Una computadora o tablet con conexión a internet para que trabajes desde la comodidad de tu casa. 13. Tener conocimiento o habilidad en algún tema que te apasione y que quieras monetizar, aunque no seas un experto. 14. Un mentor que te guie paso a paso durante todo el proceso hasta que tengas tu curso online terminado y listo para vender. 15. Y sobre todo tienes que tener muchos deseos y comprometerte a que vas a lograr tu propósito. A continuación te presento 5 beneficios de crear cursos online para tomar en cuenta. 1. Puedes llegar a más personas interesadas en el tema. 2. Tu trabajo puede darse a conocer sin incurrir en altos costos. 3. Puedes generar ingresos desde cualquier lugar del mundo. 4. Tendrás más tiempo para mejorar tus habilidades. 5. Podrás tener más libertad y disfrutar de las cosas que te gustan. 5. Adicionalmente a estos 5 beneficios de crear cursos online que te acabo de presentar, te doy 7 tips para crear tu curso online. El número 7 es el más relevante si se hace de forma efectiva. 1. Elige bien el tema del curso. 2. Asegúrate de que la idea de su curso tenga una gran demanda en el mercado. 3. Crear resultados de aprendizaje atractivos y magnéticos. 4. Selecciona y recopila el contenido del curso. 5. Estructura los módulos del curso. 6. La fase de producción que comprende filmar, grabar y editar el curso. 7. Lanzamiento del curso y marketing continuo. Finalmente quiero dejarte unas reflexiones que te pueden ayudar a que te decidas a crear tu primer curso online. ¿Por qué crear tu curso online? Al crear tu curso online conviertes tus conocimientos en una máquina de generar ingresos. Es un negocio que puede hacerte generar ingresos extras desde la comodidad de tu casa. Es ideal para todos aquellos que tengan algo que enseñar al resto del mundo. Es un negocio escalable y que tiene un enorme mercado. Puedes transformar vidas con tu conocimiento. Tienes alumnos de todas partes del mundo. Tienes una comunidad deseosa de tu contenido. Espero que este video te haya gustado y que la información presentada te sea de mucha utilidad. Nos vemos hasta el próximo video.